Los sonidos de los animales Así como nosotros nos comunicamos mediante diferentes idiomas, los animales emiten diferentes sonidos. Los sonidos de los animales Los sonidos de los animales Los sonidos de los animales Los animales emiten sonidos que pueden recorrer grandes distancias, incluso bajo el agua, como es el caso de las ballenas. Los sonidos de los animales 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora veremos los sonidos que hacen los animales domésticos o aquellos que se relacionan comúnmente con el quehacer de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 maximales.